Música Tengo dos peces que a mi amigo Santos le encantan y tiene grandes éxitos con ellos es el famoso Be Free de Lucky Craft Be Free de Lucky Craft veis que dos colores, dos colores estupendos a cual mejor, Aurora Blast y Chartresat diréis, son dos peces iguales este hombre nos quiere enseñar la tabla de colores no es así, hay una gran diferencia entre ellos tenemos el Aurora Blast que es Suspending y el Chartresat que es Silking parecen los mismos pero las siglas que vienen en la cajita los diferencia Silking, ideal para esta época del año que Lucio se empieza a activar para buscarlos en esas columnas de agua por profundidades ya que se va hundiendo paulatinamente Suspending las grandes hembras se meten en las réculas ya buscando el emparejamiento los machetes detrás los machetes detrás puedes tener un éxito en las réculas de agua somera increíble con este pez hay gente que ha tenido pues cantidad de éxito la verdad acordaros de la diferencia Silking, Suspending con el Silking buscáis a la profundidad que están con el Suspending una vez localizado si no están a mucha profundidad los vais a sacar perfectamente en la misma y 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 Fuente el 100, una máquina a sacar luces. Bifri Erlinder 127, la evolución del Bifri. El año pasado los japoneses cogieron el Bifri, que sabéis que es el pez más vendido en Estados Unidos con diferencia, lleva dos años batiendo todos los récords, hicieron lo imposible, mejorarlo, el Erlinder. Vamos a ver la diferencia. Este es un color de bas, precioso, baby bas, lo vamos a usar aquí para la pesca del lucio, ya que aquí en este hábitat el lucio y el bas comparten casa, entonces el lucio grande se va a comer al bas pequeño. Bifri Erlinder. La diferencia con el Bifri, muy sencillo, si sois observadores, Erlinder, fino, delgado, es mucho más delgado que el Bifri convencional. Viene armado con tres poteras, cuando el Bifri, el convencional, el clásico, solamente trae dos, el lucio, el bas, si muerden en el medio se va a enganchar perfectamente. Y al ser de formato estrecho, al ser de formato estrecho, más estrecho que los otros Bifri, no vas a perder picada. En Estados Unidos se está utilizando para la competición este pez, este tamaño, este tamañito, que esto se lo como un bas perfectamente, y se está utilizando con unos éxitos increíbles. Estamos pescando lucios, hemos sacado la conclusión que los lucios están comiendo a los blabas, vamos a ver qué resultado tenemos. Vamos a probarlo. Bifri Erlinder, más estrecho, más efectivo, se mueve mucho más que el Bifri original. Cuando le cascas, es un yerbai, un yerbai suspendido, también lo hay silking hundido, pero en este caso este suspending, cuando le imprime la acción correspondiente con su caña, pues este Bifri Erlinder va a oscilar muchísimo más que el original. Llevamos ya probándolo todo el año, con el bas, y la verdad es que pesca una barbaridad. Vamos a ver con el lucio qué resultado tenemos. Bifri 97 Buen jugador para estas aguas. Realmente es que vuelve loco a los lucios. Vamos a comprobarlo. Bifri 97 ¡Ahora! ¡Hostia! 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 ¡Hostia, Padrín! Otro igual que el otro macho Madre I'll be free Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira cómo han entrado, macho Acapón Aquí ¡Habla! ¡Hostia! ¡Me pillo la zona buena! ¡Madre, tío! Muy bien, Lucio Lo hemos visto moviendo en superficie ¡Habla! ¡Sí! ¡Gracias!